Para atrás a veces viene algún médico... Y nos apagaron hasta la luz de la sala de parto, o sea que te digo, la pasó mal, después andaba de cama él. De todas maneras fue todo muy rápido, ¿no? Fue todo, sí, mira, empezaron las contracciones de verdad reales a las 3 de la mañana, me levantó una, que me partió el alma, después la segunda, y después bueno, salimos para acá, llegamos a las 4 de la mañana, y bueno, y la bebé nació a las 6 y 13 minutos. Gracias al doctor Procacuán, que fue diferente. Juan Carlos Procacuán. ¿Fue diferente al primer parto? Bueno, te digo que este me dolió un poco más, lo sentí todo un poco más, fue más rápido, es como que no me dio mucho tiempo a pensar. Y lo que siento que es muy diferente es como la tensión, porque uno con un primer hijo está como más estresado, o más emocionado, como que no quieres que nadie lo vea, no lo toque. Y en cambio con el segundo está un poquito más distendido. ¿Quiénes van a ser los padrinos? No sabemos todavía, yo quiero que sea mi hermana, una de mis hermanas, no he decidido cuál, y Oba tiene que escoger un padrino. Vamos a coger por él. Yo estoy feliz. ¿La alzó, la alzó la topa? Claro, con quién jugar. ¿Recibió, recibió regalito? Y entre las dos pegarle a mamá. Está difícil eso. ¿Recibió regalito también, no? Bueno, está mi mamá y está mi hermana, que yo viví en Tampas con mis dos sobrinos, así que está Jason y yo, y mi hermana. ¿Cómo quiere el balón? Sí, sí, yo creo que lo voy a complacer una vez más. Ahora, el balón, Obaldo, el balón va a ser, el balón va a ser para, no tal vez que sea de River, porque para las nenas también son de River. ¿En mi caso es todo de River? ¿Que no es 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 de River? ¿Y ayer sufrí rebajo? ¿Y ayer yo fui a acá? ¿Como el fanto? ¿Por Madornal? Eh, parecido. ¿Pero culpa de Madornal? ¿Partido dominado? ¿Partido dominado? ¿Lo robó? ¿20 fules hace la gente del nivel? ¿Que es señora María? ¿Ya nada? ¿Pero el baloncito va a ser de vos, papá? ¿Eh? ¿El baloncito va a ser de vos? Imposible. Eso es imposible. No, mi amor, ¿qué te pasa? River, quizá. Bueno, a los abuelos les regalaron todas, bueno, que si el Moisés portátil, que si, bueno. Ah, ahora que tiene, se llama Beatrice. El trabajo, yo estoy preparando algo muy bueno. ¿Cati, para acá un segundo, pues? ¿Y esa? Ahí, que se ve un poquito. ¿Cuál ahora? ¿El trabajo de mamá? ¿Eh? ¿El trabajo de mamá? ¿Está? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Oba, acercate, oba! ¿Eh? ¿Cállate un poquito? ¿Vamos a acercar ahí? ¿Qué? ¿El trabajo es ese que se ve? Ahí, ¿en el medio? ¿Cállate? Creo que me la tienen enojada por ustedes. Adriana y Oriana. Creo que la tienen enojada. Alguien se parece más de un gramo. Mirá, yo creo que esa va a ti bien. Porque Oriana tenía su naricita muy respingada. La verdad es que ahora no se parece más. Mirá la naricita. Pero te digo, nació peludita y con pelito negrito así como Gaby. Me dice Betty que, siempre contaba Betty que esa era la historia de Gaby cuando nació. Él le decía al papá, qué linda, mira qué linda la bebé. Pelémosla ya, decía el malto padre. Pelémosla ya. ¿Y estas noches cómo fueron? Amago. 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 Eso es lo difícil. ¿Lo tiene? Eso es lo difícil. Pero creo que no. O porque ya no la cuidás tanto como algo. No, busco. Un llamado a la soledad. ¿Qué pasa? Cambio. Se busca al señor Alto. Ojos claros. ¿Cuáles son las preferencias de Gaby? ¿Por qué ojos claros? Yo creo que le gustan los morochitos. Ojos claros. Ajá. Buena personalidad. ¿Por qué verdad? ¿Eh? Presente. Hay un par. El parnista. En la clínica. ¿Por qué está así? Hay un par. No creo que le guste la comida con dinero. Después. Pero. Nunca vino más. No olvidemos. No olvidemos. No olvidemos. Bueno, para el noticiero de Santos, felicitaciones. La llegada de Luciana. ¿Tus deseos para esta vida? Bueno, que me deseo, como toda madre, que sea muy feliz. Y que Dios me la bendiga. Y que siempre estemos unidos como familia. Seguro. Decime, ¿cómo es ser una mamá caribuña? Una mamá caribeña es que está a mil todo el día. No para un solo minuto. Vamos a buscar. Pero siempre con buen humor, con buena onda. Y con un tipo de negocio como yo, que tiene mejor humor que ella. Vos sabés que no te creo. Dícale. Sí, no, la verdad que... ¿Sabés que él? No tiene mejor humor que ella.